Ahí ya yo, y hace un par de años el tamborito, que me ve ese año. No he visto los pernos a la ropa, pero eso es la verdad que yo tengo que ir a probar. Bueno, hasta ahora estamos moviéndolo bien, ya el vehículo apareció, gracias al trabajo de la policía y a Gutiérrez también, que después se lo publicó. ¿De qué manera se las trajeron? Se la llevaron del parqueo de Jumbo. De Jumbo y ahí está. Pero aquí en Santiago la policía está haciendo un trabajo bien, pero nosotros pusimos la denuncia en La Vega. Todavía no le habían subido al sistema. Imagínense, ahora cuando la guagua apareció, el sobrino mío fue, que la guagua apareció, aquí no se sabía ni de quién era esa guagua, porque no la habían subido al sistema. Entonces, imagínense, en La Vega parece que los policías no están trabajando bien. ¿Qué tiempo tenía que se la habían? Dos meses. Dos meses. Tiene un mes aquí. Ok. Y ayer fue que nosotros nos dimos cuenta que estaba aquí. ¿Cómo usted lo supo que estaba aquí? Por el programa de Gutiérrez. Ok. Sí. ¿Usted es de La Vega? ¿Y estaba en Jumbo? Nosotros somos de Rincón, La Vega. El sobrino mío trabaja en Jumbo y la guagua se la llevaron de ahí, del parqueo. Ok. ¿El nombre es suyo? Manuel González. Gracias, Manuel. Eso viene yo también. Gracias. Gracias, Manuel González.